¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a ver las declaraciones de Cunanan después de haber sido despedido por la familia Sancho, ¿no? Como sabéis han emitido un comunicado, lo tenéis en el canal principal y bueno, ahora vamos a hablar también de las palabras que dijo hace un par de días Cunanan para el programa. Vamos a ver el de Telecinco, el que ya conocéis que sustituye al programa de Ana Rosa y el Jazz Mediodía y bueno, vamos a ver exactamente qué ha dicho, porque la verdad que él se ha mantenido callado. Normalmente ya nos dijo Luis Garrido el otro día en la entrevista que tuvimos con él aquí en nuestro canal que bueno, que en Tailandia no son de dar declaraciones a los medios ni nada, ellos son de trabajar en la sombra, ellos no quieren hablar públicamente, pero evidentemente está afectando a su prestigio, a su caché y ha tenido que salir al paso de todo lo que se estaba hablando en torno a él, que bueno, se estaba menospreciando su trabajo por el despido y ya no solo en Tailandia, si no fuera de Tailandia como en España, Colombia, etcétera, ¿no? Porque al final pues la desinformación es lo que tiene, ¿vale? Entonces vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha dicho, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de suscripción, de los likes y la campanita y si cuando estáis viendo este vídeo hemos llegado a los 97.000 sería brutal, pero vamos, lo dudo, lo dudo, ¿no? Bueno, vamos poquito a poco. El abogado tailandés de Daniel Sancho, estoy harto, ese es el titular que nos ponen y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho porque recuerdo, lo que pasa es que no he encontrado el vídeo, pero bueno, he encontrado esta información, pero recuerdo haber visto el vídeo de lo que dijo Kunanán, ¿no? Bueno, el programa vamos a ver explica las razones que han llevado al letrado tailandés Kunanán a dejar uno de los casos más mediáticos del país, asiático. Bueno, dicen como si lo hubiera dejado él, pero yo creo que en el comunicado queda claro que había discrepancia y que realmente lo han despedido, ¿vale? Han prescindido de su servicio, dejan claro, ¿no? Quizás haya sido también más o menos mutuo, pero bueno, porque él tampoco estaría muy cómodo trabajando cuando te dicen cómo tienes que trabajar, un abogado cuando quiere llevar la defensa de una manera y tu jefe te dice, ¿no? La tienes que llevar de otra porque los abogados de España me dicen que hay que llevarla de otra manera, pues evidentemente entiendo que las discrepancias son muy fuertes. Es decir, oye, esto es Tailandia, aquí la justicia y la defensa la llevo yo como yo creo conveniente porque si se consigue algo va a ser por mí, no por Marco Garciamonte, va a ser por mí, que soy el que lo está representando en Tailandia. Que tengáis asesores y habéis contratado mucha gente, perfecto. Entonces entiendo que Kunanán decía, no, 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 si no vamos a seguir mi regla, yo aquí no pinto nada porque si al final se consigue algo negativo o digamos peor de lo que él creía que podía conseguir en la defensa de Daniel Sancho, pues yo no quiero ese mal prestigio para mí pues porque la defensa no la ha hecho como yo quería, ¿no? Es lógico, ¿no? Es como si te dicen, oye, construyete esto pero no te voy a dar las herramientas necesarias. Y tú dices, bueno, es que me va a quedar hecho un churro. Pues entonces para eso prefiero no hacerlo. Bueno, en fin, un nuevo giro de los acontecimientos salpica en el caso Sancho. Y es que hace tan solo unos días el diario ABC adelantaba que Rodolfo Sancho había decidido prescindir de los servicios de Kunanán, el abogado tailandés que velaba por los intereses de su hijo en el país asiático después de que el joven confesara haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta. Deciros que mientras que no se contrate a alguien, y quiero dejarlo claro, lo estoy dejando claro en todos los vídeos que estoy haciendo, ahora mismo está sin abogado. O sea, el García Montes y compañía no pueden representarlo. Nos lo explicó el otro día Luis Garrido, el periodista que vive en Tailandia. Tienes que llevar más de tres años, creo que nos dijo, en Tailandia viviendo, desempadronado, actualizando anualmente, digamos, tu visado. Tienes que saber tailandés perfectamente, tienes que saber las normas. Bueno, una serie de requisitos muy, muy, muy heavy, muy gordas, ¿no? Con lo cual entiendo que García Montes, pues por mucho que quiera, lo podrá representar una vez que el abogado tailandés futuro, en el futuro que contraten, este ya no, Kunanan, otro abogado tailandés, una vez que consiga la extradición dentro de X tiempo, pues ya sí, estando en España, sí se pueden hacer cargo de Daniel Sancho. Mientras, no, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro porque nos lo dejó claro Luis Garrido que para eso intento estar bien informado y traeros, digamos, la última hora o la información un poco más veraz para poder tratar estos temas que a lo mejor se me pueda escapar algo, ¿no? Bueno, sin embargo, todo apunta a que fue el propio Kunanan el que decidió dejar el caso, así lo confirman este jueves desde el programa Vamos a Ver, de Telecinco, donde explican el verdadero motivo que habría llevado al abogado a tomar esta decisión y la posible mala relación que existiera entre la defensa tailandesa y la española liderada por el siempre mediático Marco García Montes. Al final, lo que os estoy diciendo, yo creo que ha sido mutuo, pero bueno, la decisión al final ha sido un despido por lo que intuimos por el comunicado que tenéis ya en el canal, ¿no? El comunicado que ha emitido Rodolfo Sancho por medio de sus portavoces. Bueno, ayer hablamos con el entorno del exabogado tailandés de Daniel Sancho, Kunanan, y su versión y razones para dejar el caso es que está harto. Informan desde Vamos a Ver, está agotado de la presión mediática del caso. Además, tiene miedo de que afecte a su reputación y prestigio. Es un abogado muy prestigioso en Bangkok. Añaden, además, Kunanan estaría recibiendo una presión importante desde Madrid a la que no estaría acostumbrado, ¿vale? Este es el motivo real. O sea, la presión mediática y todo este tema, es verdad que no están acostumbrados a ello a lo mejor, pero, oye, que es bastante prestigioso y él está acostumbrado a la presión mediática. Evidentemente, no a tanta. Una cosa es una presión mediática italandesa y varios días y ya luego se difumina. Y otra cosa es sabiendo que varios países están pendientes tuyas, ¿no? Pero la discrepancia mayor es ahí, que digamos que es la importante discrepancia o la presión importante desde Madrid. Ahí es donde está viniendo el problema, porque él quería llevar la defensa de una manera, según las normas y las leyes tailandesas, y desde Madrid insisten en querer hacer la defensa de otra manera. Y creo que ahí es donde ha venido un poco el real problema, ¿no? Bueno, un nuevo abogado. Según el citado medio, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, estarían buscando un nuevo abogado a contrarrelevo, ya que el caso entra en un momento decisivo y ahora mismo están sin abogado. O sea, que os quede claro que el García Monte y compañía y su bufete no lo pueden representar. Simplemente es para asesorar y ayudar, pero no pueden representarlo porque no son tailandeses o que llevan tres años viviendo en Tailandia, ¿vale? Bueno, buscan un abogado que se haya enfrentado ante este tipo de crímenes. O sea, es que también están buscando un abogado tailandés que se haya enfrentado a este tipo de crímenes. Es que han hecho una cagada con lo de Kunanan. O sea, yo creo que era buen abogado, según tengo entendido, por, digamos, Luis Garrido, que estuvo aquí el otro día y nos lo estuvo diciendo. Que no lo han entendido muy bien el despido, pero bueno, en Tailandia la capacidad de representación de abogados extranjeros es cero. Es importante que lo contraten cuanto antes para que al menos se escapitanee ese procedimiento burocrático. Añaden la figura de Marco García Montes. La presencia de Marco García Montes, conocido como el abogado de los famosos, en Tailandia fue breve, pero intensa. Digamos que metió más presión todavía. Realmente sus declaraciones fueron bastante altisonantes y creo que no iban a ayudar al caso de Daniel Sancho, que yo no quiero que... O sea, no estoy queriendo dejar claro de que yo quiera que ayuden a Daniel Sancho. Si al final el juez dictamina que lo que ha confesado él es lo que ha hecho, empatía cero tengo con esa persona. Evidentemente, solamente os estoy transmitiendo que flaco favor le estaba haciendo tanto a Daniel Sancho como a la familia. Porque al final, si Daniel Sancho, digamos, le está metiendo presión a las autoridades italandesas y a la justicia, y a Daniel Sancho, pues, bueno, antes te permitían estar tres horas con tu hijo y ahora te van a permitir el cuarto de hora de, digamos, de orden, y al final ni siquiera eso, pues al final los que lo sufren, como ya dijo Frank Cuesta, va a ser la propia familia, ¿no? Bueno, pero intensa, lo decía, lo menos de siete días que el mediático letrado estuvo en CosaMuy con Rodolfo Sancho. Sirvieron para dinamitar las buenas relaciones con el bufete de Fernando Oca, que era lo que os estábamos comentando tanto en este vídeo como en el anterior, al que prestaba servicio Kunanán. García Montes recriminó a su homólogo itailandés que no hubiera pedido las actuaciones policiales. Al final, según recoge en lectura, es lo que os digo, cada uno tiene una forma de trabajar y lo que no puede ser es que otro abogado venga a decirte lo que tienes que hacer. si él cree necesario que no haber pedido las actuaciones policiales es porque eso está mal visto. Quizás, no lo sé, estoy hablando sin saber, quizás eso esté mal visto y él diga, no, 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 no las voy a pedir porque esto es como desconfiar de la policía. No las voy a pedir porque no son necesarias, porque yo voy a tirar por aquí. Y claro, si te está metiendo presión otro abogado que no es del país, pues le puede tocar un poco la moral. Entonces entiendo que el titular sea estoy harto, ¿no? Bueno, mi gente, pues hasta aquí la información. Seguiré al tanto de las últimas horas, de las novedades. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda dar like, suscribirte totalmente gratuito. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.